Te voy a dar un riflazo de caza, mira ¡Ay, perro! ¡Ay, ya le mataste! ¡Oh, está los cuatro, güey! ¿Alguien trae posión chiquita, güey? Yo tengo una, güey ¿Tú? Ahí está la 20 Te voy, güey Te voy, güey Te voy, güey Te voy, güey Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Me dicen jugador, pero... Ah, había uno Ah, están aquí enfrente, güey Me voy a chingar Están... Están... ¡Que la verga! Están todos aquí Ok Hay uno en 335 y uno por... uno No, 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 no ¡Cabrón, tumba! ¡Chinga! Vi uno por aquí, vete ¡Bájalo! ¿Cabrón metaste? ¿Para dónde es el lugar, güey? Para... Que volona salí Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós Parar con todo este pedo del agua como que te orilla a irte por un cielo camino, verdad? Menos que nada de esto O nadar Ajá Un pinche droga, güey, está solo Pero la va a fletar Velele Así, dice que viene todo el agua. Y a otra vez Debería estar en la noche a más grande la mitad. Álvaro Un poquito Lágrito Oh, que la pinza otra vez. Hay una construcción de aquí, güey. 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 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 a la llama we hay una asaltadera, vamos o que? que le falta a oscar? ahi puse la asaltadera we 2.77 le estan dando al tiburon ya no tiene escudo dispara el tiburon tengo el tiburon ahí con el contoro con el contoro puta madre no me bajaron no me bajaron ya no me cao me voy a prenda ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La zona! ¡La zona! ¡Vamos! Ah, están aquí adentro uno Sí, mon, ahí están en la primera casa Va a revivir al Oscar Sobre, sí, no agarré nada para arco Oscar Yo traigo aquí para curarse Sí, pero de armas Armas no traigo ni madre Bájale Aquí tengo uno Vente, vente Oscar, viste Luis, porque están todos ahí güey Vente, 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 vente Déjalo Era, vino el otro sentir, ya lo vi Era, caí un rifle Entra, gargale Ya casi tiraba a uno No queda uno Bájale No, no queda dos No queda dos Tampoco No queda dos Tampoco Pero no la otra No queda uno No queda dos No queda dos Pero no quedan dos Nootan la otra ¡Gracias!